El IDEAM pronostica que la temporada de lluvias por el fenómeno de la niña se extendería hasta el mes de julio. Según el IDEAM, las lluvias de esta temporada han estado por encima de lo normal en Antioquia y las predicciones climáticas indican que a partir de junio y hasta agosto seguirán las precipitaciones. Nuevamente tenemos un aviso que el fenómeno de la niña puede ir hasta el mes de julio. Entonces, bajo esta circunstancia, bajo esta perspectiva, vamos a tener una temporada de menos lluvias que arranca desde el mes de junio, desde el 15 de junio, de manera oficial, vamos a tener una temporada de menos lluvias con un poco más de precipitaciones de lo que usualmente se presenta. Advierten además que las ondas y los ciclones tropicales en el Atlántico también generarían afectaciones. Esto implicaría que tengamos nuevamente precipitaciones importantes sobre las subregiones al norte de Antioquia, Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Norte, inclusive Magdalena Medio. También esperaríamos que sobre el Valle de Aburrá se presenten precipitaciones por encima de lo normal en comparación a lo que históricamente ocurre en este mes. Así que no guarde el paraguas, porque desde el Centro Regional de Pronósticos y Alertas de Antioquia advierten que esta primera quincena de junio estará pasada por agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!